a las niñas y niños que lo necesiten de Durango. Hablo de operaciones. Entonces, estos aspectos que yo ya he demostrado que los podemos hacer, a mí me decían, pero el hospital del niño es difícil de hacerlo, un gobierno municipal nunca se ha metido al tema de la salud. Bueno, lo demostramos que se puede hacer y ahí está el hospital del niño. Pero ahora hay que reformarlo, ¿verdad? Hay que convertirlo en un hospital materno infantil y regresarlo a sus orígenes. Que la prestación de servicios sin cobro a la comunidad. Y en el pueblo, si a mí me dicen, son buenas propuestas, claro que lo son. Pero lo más importante es que las vamos a llevar a cabo y que la gente sabe que nosotros lo que decimos, lo hacemos. Gonzalo, habla un radioescuche y pregunta que si va a notar sus propuestas. Yo lo he estado haciendo desde la precampaña. En cada centro habitacional, en cada centro habitacional, yo hago compromisos. Los asiento en un documento que se llama Carta Compromiso Papelito Habla. Después voy con el notario público, él me da fe pública al documento. Y los estoy entregando en cada una de las casas copias. Copias. Para que la gente me exija el cabal e inmediato cumplimiento de cada uno de los compromisos que estoy haciendo en los centros habitacionales. Eso para mí es lo más importante. O sea, que se les da fe con notario público, se les da la garantía a los vecinos porque se hacen frente de ellos. Esto lo estoy haciendo en todos lados. Por ejemplo, en esta semana, rápidamente lo digo porque sé que el tiempo se acorta, es que yo no estuve en la colonia Justicia Social, en la colonia Porfirio Díaz, en el fracción de Puerta del Sol, en vías del Guayana 4 el lunes. Y hice los compromisos y ya los estoy llevando con el notario público para que le dé fe. El martes estuve en el fracción de Los Álamos, en la con Santa María. Por cierto, a mí me dio mucho gusto que llegara la marcha Lolita, en la con Santa María. Madre de Juan Salazar, y me dijo, Gonzalo, estoy con usted. Estuve también en la corona de División del Norte, y también me dio mucho gusto que llegó doña Rebeca. Madre de Armando Rodríguez y de Alfredo Echeverría, y me dijo, Gonzalo, estoy con usted. Estuve en la colonia Díaz Ordaz, el miércoles estuve en la colonia del Maestro, en la colonia San Isidro, en la colonia del Sur, en el fraccionamiento de Silvestres Revueltas, en la colonia Lázaro Cárdenas. El colonia se estuvo en la colonia Madreera, en Villa de Guadalupe. Estuve en Valle Verde, estuve en el Fidel de Vázquez, y apenas ayer viernes, estuve en la colonia Luis Echeverría, en las Velores del Río, y en el fraccionamiento de La Forestal. Y anuncio que este domingo, o sea, mañana, voy al fraccionamiento de Las Nubes, a la colonia de Alacrán, al fraccionamiento de Las Playas, y a la colonia Felipe Ángeles. Ahí los espero. Y el lunes y el martes, así les sigo, así les sigo. Intensa campaña, no voy a parar ni un día. Bien, de manera breve, porque ahora sí se nos agotó el tiempo, no vamos a poder dar respuesta a todas las felicitaciones. Hay muchas felicitaciones para usted. Gracias. Que le siga, que no le afloje. Pero llama a una señora María de la Salud. Así dice que si una silla de ruedas... A ver, llaman que si le puede regalar una silla de ruedas a la señora María de la Salud. Bueno, se la podemos entregar, que déjame te digo, Carlos, yo en mi vehículo siempre voy a traer una silla de ruedas. Porque cuando llego a cierto lugar, por lo rural me piden, me solicitan. Y respuesta inmediata. Sí, yo le pido a la señora, ¿cómo se llama? María de la Salud. Que venga ahorita, aquí, a la estación de radio del Grupo Garza Limón, que en este momento se venga para acá. Y que ustedes sean testigos, que la voy a entregar. Ahora, reitero, siempre voy a traer una silla de ruedas a mi vehículo. Porque a donde voy la gente me solicita. Claro. Hay una enorme necesidad. Entonces, aquí hay que atender, responder y resolver de inmediato. Entonces, en agradecimiento al Grupo Garza Limón y al compromiso que he hecho con los duranguenses, que se venga ahorita a la señora, se la entregamos de inmediato, pero que lo oigan los duranguenses. Que así hemos estado atendiendo muchas necesidades de escuelas y de otras instituciones sociales y civiles, Carlos. Porque una parte de mi presupuesto de campaña la destino para dar apoyos a la gente. Porque si tú no resuelves en campaña, ¿verdad? Pues menos cuando estés en el gobierno municipal. O sea, eso es puro cuento. Por eso la gente dice, es que se sientan, ya no regresan, se hacen de la dictadura, se les olvida. Entonces, no, no. Hay tanta necesidad y tanto agobio social que planteando y resolviendo. Por supuesto, hay demandas que no puede uno resolver así en lo inmediato. Son demandas que van para la administración municipal. Pero no hay lugar, no hay centro habitacional donde no haya yo cooperado con mi granito de arena. Bien. Llama a otra persona que dice que qué pasó con el parque. San José. Pero este es en Guadalupe, Victoria. Obviamente, pues está fuera de municipio. Gonzalo es candidato a la presidencia municipal por el PT en Durango. Sin embargo, bueno, pasamos su pregunta al aire. Las felicitaciones, pues se las lleva. Son muchas. Y, Gonzalo, pues le agradecemos que haya estado con nosotros. Pero lo del parque San José sí tengo información sobre eso. Es en Guadalupe, Victoria. Yo sé que es en la cabecera municipal de Guadalupe, Victoria, porque es un proyecto que veníamos impulsando conjuntamente con el gobierno municipal. Este tema yo ya lo he comentado bien con Gavino, lo he comentado con mi candidato a diputado por ese distrito. Y, por supuesto, que a ese y otras demandas de Guadalupe, Victoria, le vamos a entrar. Porque más yo quiero que sepas que en Guadalupe, Victoria, hay un Cádiz. Pero es un Cádiz extraordinario. Acaba de ganar el distintivo H por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo como la escuela infantil más limpia en el manejo de alimentos. Bueno, bien, esta fue la entrevista con Gonzalo. Esperamos tenerlo, por supuesto, aquí para que nos siga planteando asuntos y comprometerlo con sus planteamientos en el desarrollo de Durango. Gonzalo, muy buenos días. A ustedes y a todos los dominantes, que Dios los bendiga. Buenos días y los espero en la tarde, a las seis de la tarde, en la Plaza Corcentenario. Carlos Garza Limón, un servidor de ustedes, se despide de este programa Pico de Gallo. Que pasen un muy buen día. La tremenda Pico de Gallo, el programa que deben escuchar quienes quieren estar actualizados.